Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a ver cómo decoré la peana de un Riptide Battlesuit. A la base del Riptide originalmente nada más le puse la textura de Astro Granite Debris para tenerla lista para estar en el torneo, además de unas cuantas láminas de corcho apiladas y estas dos piezas de plástico que son fuselaje de un avión de modelismo normal que utilicé para posar al Riptide y obviamente los imanes, ya que yo todas mis figuras grandes las imanto para poderlas separar de la base. Para decorar la base voy a utilizar primero estas bases de spruce de Forgeworld, que es donde vienen las piezas, que van a servir así como un estilo de barricadas y algunos otros bits, piezas de aviones de armar que tengo varios regadas por ahí, este es otro fuselaje creo que es de un F-18, esa rejilla y a ver qué otras, estuve haciendo pruebas de ver qué otras piezas sillas quedaban, además esta mano de un Imperial Knight que me regaló mi buen amigo Andrés después de una batalla en que le destruye uno de sus caballeros, que sería un souvenir perfecto en la base ¿no? Entonces estos son los principales elementos con los que yo voy a decorar la peana del Riptide obviamente pues el que está imantado me sirve para ponerlo y quitarlo y de esta manera poder más o menos dimensionar dónde van a quedar las piezas. Primero preparé las barricadas que hice con las bases de piezas de Forgeworld, estas traen impreso o grabado la frase de Games Workshop en la base entonces hay que limarlas bien para que se quite y no se vea ahí la marca ¿no? Y en el Inter pues va a quedar este desgastado y con las pinzas todavía le pude dar un poco más de acabado de destruido ¿no? O sea quiero que se vea que ya hubo mucha batalla por ahí. También ensamblar la pieza del Knight, la mano pegarla junto con sus dedos para después más o menos visualizar cómo quiero que quede acomodada sobre la peana Para seguir preparando las barricadas lo que voy a hacer ahora ya que están totalmente dañadas incluso una de ellas le pasé un poco con la sierra para marcarle un corte más profundo y ya que consideré que tenía el desgaste suficiente y las muescas con mi taladro de mano perfore varios agujeros de bala. Entonces por ambos lados varias perforaciones con una broca mediana más o menos y algunas tal vez un poco más gruesas para darle distintos estilos y obviamente pues que los balazos no se vean en un patrón simétrico ¿no? o perfecto para dar la sensación de que se dispararon y iban y venían los tiros ¿no? También ya que está seca la mano del Imperial Knight le hice unos agujeros más grandes con la broca gruesa porque obviamente pues para derribar un Knight se necesita alto calibre ¿no? Perfore tres orificios grandes para rememorar el daño de los tiros que recibió este pobre caballero Imperial Después también le hice un orificio a la mano ya armada en la parte posterior para introducir un poco más de este cable que hice es con una serie navideña que recorté tramos de cable y peleé para que quedara expuesto el alambre y pues que se vea como que donde se rompieron las uniones del Knight ¿no? y se le escurrió el espíritu máquina entre los alambres Una vez terminados los elementos principales vuelvo a poner el Riptide en la base para ya definir la colocación final y voy a fijar con cianoacrilato el fuerte el Gorilla Glue las piezas en la peana La mano esa todavía no la voy a unir nada más estoy visualizando cómo van a quedar porque primero le quiero dar un poco más de decoración y voy a aplicarle primer a la base de forma que pueda pintarlo todo parejo y la mano la quiero dejar así sobre todo como Andrés me la regaló ya pintada pues quise respetar su trabajo para acordarme que se lo destruye a él Para completar la decoración como mencioné hace rato utilizar algunos otros bits o piezas de modelos de armar en este caso es una bomba según recuerdo darle un corte para que se vea disparejo que ahí hubo batalla y daños así como esa rejilla también que va a complementar fijo todo con el cianoacrilato y el siguiente paso en la decoración será colocar algunas piedras primero voy a buscar algunas piedras grandes que se vean interesantes para distribuirlas a lo largo de la peana algunas pueden servir incluso para soporte de la mano así que vamos a contemplar dónde podrían quedar estas de nuevo vuelvo a poner el Riptide para visualizar exactamente dónde poner las piedras que no estorben con la figura a la hora de colocarla y que le puedan dar algo de dinamismo a la peana Para el siguiente paso en mascarilla la pata del Riptide donde se une a la peana porque voy a agregarle más textura con las texturas técnicas de Citadel para darle la forma de la huella del Riptide de esta forma que el piso sea algo así como lodo, un piso fresco y obviamente pues si camino una mole del tamaño del Riptide pues tiene que dejar huellas entonces al cubrir la base con esta cinta de enmascarillar puedo aplicar la textura sin dañar la pintura que ya tenía yo avanzada entonces retomando el Astro Granite Debris que es la textura que utilicé inicialmente en la base aplicando generosamente para que quede marcada la huella alrededor del pie del Riptide entonces aplico buenas cantidades de la pasta de la textura y en algunas otras partes de la base o de la peana también voy a agregarlo para darle volumen que no sea completamente plana incluso también puedo marcar en algunas partes donde quedará la mano y en este caso si no es necesario enmascarillarla pues ya que tiene que verse que hay daño de batalla y desgaste entonces en este caso no me preocupo dejo secar la textura y ya que está lista retiro la cinta que se quedó pegada ahí sobre la textura y se consiguió el efecto que deseaba se nota claramente la marca de la pata del Riptide ya que quité el Riptide voy a agregar un poco más de textura en las otras partes de la peana que quedaron ahí pendientes la lámina de corcho y alrededor de las barricadas y con otra de las texturas este es el Agree and Badland voy a colocarla alternándola junto con el Astro Granite Debris para darle diferentes texturas a la peana sin importar el color ya que como dije hace rato pues la voy a aplicar primer a toda simplemente es para que tenga distintas texturas sobre la peana una vez que están secas las texturas de Citadel el último paso va a ser agregar algo de grava para que se vean piedras pequeñas y darle ya de esta manera mucho más juego a todo el material que hay sobre la peana ya que no todos son piedras grandes o la forma de la textura que nos da las de Citadel esta gravilla complementa muy bien todo el proceso y una vez que secó el material entonces aplico el primer a toda la base completa ya primeada entonces ahora sí empieza la aplicación de los colores el primero será el piso y para eso voy a utilizar este Charved Brown de Game Color de Vallejo que quiero darle la apariencia de piso lodoso como había dicho entonces aplico todo el piso de la peana una capa de café oscuro una vez que la pintura está seca voy a ir decorando el resto de los elementos pero primero vamos a aplicar un wash sobre el café para darle profundidad entonces con el Agrax Air Shade generosamente para darle una mayor profundidad luego las siguientes partes son las que están por encima soy de la idea de trabajar de abajo hacia arriba de atrás para adelante entonces lo que sigue del fondo pues son estas piezas primero las planchas de corcho que las voy a pintar como si fueran piedra negra un tipo de asfalto tal vez esto es con Abaddon Black posteriormente un tono de un gris claro a las barricadas voy a utilizar distintos tonos de gris para diferenciar entre las piedras las barricadas y los elementos estos de plástico en la peana ahora con un tono más oscuro de gris voy a pintar las piedras grandes que están en la superficie otro toque es a los cables expuestos que están en la tubería donde se apoya la pata del Riptide como quedaron cubiertos con el primer pues bueno pinto de rojo el plástico del cable y pinto de color cobre el cable de cobre con otro tono de gris voy a pintar estas superficies para que den una apariencia de plasticreto o como sea que se llama este material en el universo de Warhammer como si fuera parte de un edificio tal vez y después con led belcher las partes metálicas que en este caso pues la tubería que está por ahí y por último con un tono metálico en este caso Runtfang Steel las láminas que aparecen recargadas en este caso era una rejilla de un avión y otro pedazo de fuselaje que está por encima de la pieza de concreto de la plancha y de un edificio aquí están ya todos los colores base aplicados y solamente wash en la parte café después de que se secó todo le di un cepillado un dry brush a la parte café con tonos de flat earth y luego sundry dust para darle realce al piso a la zona lodosa y ahora a la lámina de corcho bueno que ahora es como una plancha de asfalto con un tono de gris un ligero cepillado en un pincel seco para darle realce a los contornos posteriormente viene el baño con un oil que será para todos los elementos grises aquí en este caso pues va a ser parejo para darle un acabado de desgaste, de suciedad y de profundidad obviamente a todas las partes grises aquí no me importa que queden escurridos pues esa es la idea que se vea desgaste, que hubo ahí batallas ya aplicado todo esto le di unos cuantos toques de gris intermedio a las piedras pequeñas que hice con la gravilla para que tengan otros elementos que destaquen a continuación voy a utilizar parte de los trucos que fui recolectando es esta pintura técnica que se llama typhus corrosion que tiene una textura lodosa y esta la voy a aplicar en todas las partes donde quiera que se vea más o menos este acabado pero que en un momento más verán que junto con otra pintura nos da unos efectos muy interesantes entonces primero pues aplico este lodo en distintas partes principalmente me interesa que queden en las partes de metal la tubería esta y las láminas que están ahí expuestas pero también funciona muy bien sobre todo en las barricadas en la parte de abajo como que el lodo salpicó al momento de que la gente pasaba por ahí y pisaba entonces poner salpicaduras de lodo en la parte inferior de las barricadas de concreto me gustó mucho como se ve eso ya que está seco el typhus corrosion como pueden ver se ve muy sucio, muy desgastado como algo que le salpicó mucho lodo, un metal muy carcomido ya y el toque final es con esta pintura dry que se llama Riza Dust tiene un tono naranja brillante un acabado especial que tiene esta combinación de pinturas de Citadel es que al cepillarlo encima de una superficie que tenga typhus corrosion le da un acabado de óxido muy marcado me gustó entonces obviamente en las piezas de metal pues se nota un óxido y un desgaste muy padre entonces todas las piezas de metal les di una buena cepillada con Riza Rust para los toques finales por último pegué la mano del Imperial Knight sobre todos los escombros y con eso la peana de mi Riptide quedó lista y bien pues aquí está terminada como quedó al final la base del Riptide con todos los detalles en la decoración los agujeros de bala el lodo que les comenté el typhus corrosion en las bases de las barricadas los alambres que quedaron expuestos de la mano del caballero de la tubería la corrosión y el Rizer Rust la combinación esta que da el óxido al final es un resultado muy padre la huella del Riptide que cuando lo coloco en la base se ve como está pisando en sí me gusta mucho trabajar de esta manera porque me divierto bastante haciendo las bases por eso las que imanto las miniaturas grandes como les decía bueno por varias razones no todo es mejor con imanes por un lado es mucho más fácil almacenar y transportar el Riptide teniéndolo por separado la base y esta la puedo llevar acostada o cualquier otra forma y pues además me permite hacer toda clase de juegos que quiero yo para hacer mis pruebas con las peanas sin tener que estar arriesgándome a maltratar la pintura que ya tenga yo terminada muchas gracias por ver este vídeo ojalá algo de lo que demostré te sirva para el proceso de decorar las peanas de tus miniaturas ya sabes cualquier duda comentario o lo que sea aquí abajo en los comentarios del vídeo o en mis redes sociales enfermo por los juegos en Facebook y en Instagram dale me gusta suscríbete activa la campanita si quieres seguir viendo mis contenidos en cuanto salen muchas gracias y nos vemos la próxima